La Secretaría de Salud hizo un trabajo interesante al respecto, un decomiso, reaccionaron también de manera institucional. ¿Y qué fue lo que encontraron, Pascual? A ver, adelante. Bueno, Alberto, como tienes a bien mencionar, derivado de esta investigación y de algunas denuncias que se estuvieron realizando sobre la venta de estas pipas para fumar cristal, algunos otros instrumentos que se estaban vendiendo en algunos puntos de venta de tabaco, el punto de venta de tabaco ya puede ser abarrotes pequeños, expendios y demás. Es que realizamos un operativo que al momento llevamos 23 establecimientos verificados en diferentes colonias en nuestra ciudad, en Hermosillo, en 15 colonias que delimitamos como prioritarias en este operativo y en los cuales hemos tomado y llevado a cabo medidas precautorias porque encontramos algunos artículos que se encontraban en venta o productos del tabaco que aseguraban que no eran productos del tabaco, pero que llevamos a cabo medidas precautorias porque violan distintas disposiciones de la Ley General de Salud y de las normas oficiales mexicanas. Para entender la justificación de su venta, ellos acreditan o mencionan que son productos que se utilizan para fumar tabaco o para alguna otra actividad lícita, no ilícita. En estas visitas de verificación que realizamos no encontramos sustancias ilícitas y de haber sido así teníamos la obligación de dar parte a la autoridad judicial para que tuviera una intervención en el mismo. ¿Dónde encontramos nuestro alcance para llevar a cabo este aseguramiento? El artículo primero y cuarto constitucional consagra el derecho a la salud que tenemos los honorenses y el derecho a la salud y a la protección de la salud misma. Ahí mismo es donde en base a estos productos que mencionaban ser del tabaco, encontramos en la Ley General para el Control del Tabaco el artículo 16 en su fracción sexta, que menciona explícitamente la prohibición de comerciar o de vender algunos instrumentos que no siendo un producto del tabaco, tengan las marcas del tabaco o las señales auditivas de que sean tabaco. Es decir, esta ley regula lo que es la materia prima que es el tabaco que otorga los permisos COFEPRIS, regula la actividad de fumar y regula los espacios en los cuales se debe fumar. Siendo así, estos dispositivos y mercancías, al no ser producto del tabaco, pero utilizarse para fumar, encajan en el supuesto de esta prohibición que hace el artículo 16 y es por ello que llevamos a cabo estos aseguramientos en diferentes puntos y sobre todo también el combatir este tipo de actividades que se estaban dando y que se estaban utilizando de manera ilícita estos instrumentos. ¿Es ilegal? Es ilegal la venta de estos productos como es ilegal el que se venda productos del tabaco en establecimientos sin la señalética correspondiente tanto en el producto como en el establecimiento del riesgo que te causa la actividad de fumar, llevando así la protección de la salud y la protección del derecho a la salud que tenemos al punto en el que debemos de prevenir todos estos riesgos de carácter sanitario que se presenten en diferentes establecimientos en nuestra ciudad. Entonces, eso es muy interesante. Estaban violando la ley prácticamente. Es correcto. Los expendios. Pero me dices, ¿no se encontraron en expendios? Se encontraron en abarrotes, en expendios. Ah, también en expendios. Aquí sí recalcaron. ¿En cuántos? ¿20 qué? Fueron 23 establecimientos. Se encontraron 254 pipas de cristal. Es que no me han reportado así. Entonces, también en expendios y en abarrotes. No solo... Pero el boletín no decía expendios, ¿verdad? El boletín decía solo... Digo, que el trabajo es muy interesante lo que hace. La verdad, la autoridad también es muy válido. Pero, ¿entonces son abarrotes y expendios? Generalizamos en el término puntos de venta de tabaco. Ah, así. Por lo que dice la ley. En expendios, pequeños abarrotes, cadenas y demás. En este caso, también mencionarte que ha sido la colaboración de las cervecerías y otros... Sí, hay que reconocerlo. Que están... Modelo y Tecate salieron a decir, reprobamos. Así. Y no vamos a... Advierten que van a cancelar, que vienen con todo, a raíz de lo que sacaba Cristina Gómez aquí en Proyecto Puente. Así es. Poner un alto este tipo de actividad que viola diferentes disposiciones, desde constitucionales hasta la Ley General de Salud y la Ley para el Control del Tabaco. El poder hacerlo de esta manera, agradecer la cooperación que han tenido y la instrucción de la gobernadora es el combate directo a este tipo de actividades. Y que utilicemos todos los argumentos necesarios que tengamos en las oficinas de gobierno, en las instituciones, para poder ir acabando con este tipo de prácticas en nuestros establecimientos. Sí, porque exacto. Qué bueno que lo mencionas. Es una campaña muy ambiciosa, loable, que trae el Estado para... La misma gobernadora se ha pronunciado al respecto. Es el fondo a nuestros problemas del consumo de cristal. Y que doble discurso de las... de los empresas, de los pequeños empresarios, de los expeños, hay que decirlo, porque siempre nos fijamos en la autoridad, de que, pues, así como no va a haber campaña que funcione, política pública que alcance, que alcance recurso, que atienda todo esto, si no ponemos de nuestra parte. Y va a cualquiera y, pues, es... No vendes el arma, pero te venden las piezas para hacer el arma. Es decir, muy contradictorio. ¿Fueron multados? ¿Qué va a ocurrir? Estos establecimientos pueden ser acreedores. Una multa que va desde un salario mínimo hasta 10 mil salarios mínimos. Estamos en contacto con estos establecimientos. Estamos cooperando con ellos para tratar de que se cumpla la ley y que este tipo de artículos no se venda. La instrucción se giró no únicamente aquí en Hermosillo, sino las 14 unidades de control sanitario con las que contamos en el estado y también lo subimos a manera de alerta sanitaria a COFEPRIS a nivel nacional para que este tipo de situación sea analizada por el resto de los estados y que podamos... Ah, emitieron una alerta nacional. Así es. Ah, eso es muy buena también. Subimos una alerta de carácter nacional a COFEPRIS en la cual estamos mencionando la presencia de estas supuestas pipas de cristal, las violaciones que contienen y el resumen de los operativos que estaremos realizando en Sonora. Todos mandan en cuenta que pudiera ser un fenómeno nacional, dices. Exactamente. Que pudiera presentarse en otros estados y por eso la manera o el vínculo de cooperación en el convenio de facultades que tenemos, pero también en esta emisión de alertas que nosotros mandamos a COFEPRIS o de emergencias que nosotros vamos viendo en cada uno de los estados y que tenemos que atender de esta manera. Esto está muy interesante. Están emitiendo a nivel de alerta nacional para que si hay en otros estados, que estoy seguro que sí lo hay, se haga también este esfuerzo. Y dos, es ilegal y analizan la multa todavía o ya se las aplicaron. ¿Cuál sería el castigo? Es un procedimiento administrativo. Están en proceso de análisis. Así es, se va a dictaminar y en su momento serán acreedores una sanción una vez que tengamos la resolución ya de los puntos y las comparecencias de los mismos establecimientos ante la comisión. ¿Va a ser permanente también esto del operativo? Así es, va a ser permanente, va a ser de mucha comunicación, muy estrecho, también para ello prepararemos algunas capacitaciones, no en el afán únicamente de sancionar, sino también de entender precisamente esta línea que nos ha marcado la gobernadora de que es un trabajo de todos, que debemos entre todos de tratar de evitar este tipo de actividades y que si algo viola las disposiciones de nuestras leyes, pues se aplique como tal, cual tal, como debe de ser y se dictamine de manera correcta. Muy bien, pues te agradezco mucho, Pascual, te pido mantenernos en contacto y qué bueno, me da gusto que la autoridad haya puesto foco sobre eso, que se emite esa alerta y dices, exacto, es trabajo de todos, no puede, no va a haber programa, insisto, aunque nos duele y queramos ver todo nuestro fracaso de vida en los gobiernos, no es cierto, ¿qué hace uno como sociedad, como empresario para cumplir una función social y por lo menos frenar ese tipo de venta que lastima, flagela y es parte del problema social que tenemos? Estamos en contacto, Pascual, te agradezco mucho. Muchas gracias, Luis Alberto, como siempre. Gracias, Pascual Soto, el director de COFEPRIS, Sonora.